Hola, buenas tardes. Ya prácticamente sobre la campana de cierre, hoy vamos a tener en Europa una sesión de subidas moderadas, excepto algún despistado como el DAX, que está ahora mismo plano. Los demás, CAC, Brustos, IBEX, están subiendo con claridad, también no muy fuerte, pero con claridad también Estados Unidos. Atención a la fuerte caída de los bonos, el BUN está cayendo 122 puntos y el BUN, que es el bono alemán a 30 años, cae 306 puntos. Esto se debe al dato de inflación que ha salido en Alemania hoy, que ha quedado bastante más alto de lo esperado, y hace temer a los bonos que todo esto de la CUE vaya empezando a tener fecha de caducidad, posiblemente a finales de año, primeros del año siguiente. También en Estados Unidos se han dado datos, sobre todo el ISM de manufacturas, mucho mejor de lo esperado, con el dato de precios pagados más alto desde el año 2011. Por ello ha sido una jornada de mucha fortaleza del dólar, de mucha debilidad de los bonos, y las bolsas se han quedado con la parte buena de estos datos, que es que la economía en ambas zonas parece que está mejorando con claridad. El euro cae bastante contra el dólar, pero porque cada vez hace menos caso a sus propios fundamentales y se deja llevar más bien por lo que hace el dólar, que es el que acaba mandando en el par. ¡Gracias! ¡Gracias!